Hola, tengo que contestar mi nuevo video de Minecraft y estoy hablando un poquito bajito, pero de la iguana. Ve el blog que está por ahí. No se me hubiera comprado el comido de blog. Se cae ahí, fuera de cama, antes de... Me encienda, eh, todo. Dime la mierda. Me dejó otro. Comida. Comida. No puedo. Me voy a pasar de ir. Adiós, adiós. No creo que con 20, bárbaro, eh. No creo que con 20... Tienes bloques. No lo sé. No lo sé. Bye bye. ¡Me caí! ¡Eh! ¡Partículo! ¡Easy! ¡Easy to... ¡Oh, bueno! ¡Ah, no tengo miedo! Pero si puede ir hacia abajo de... ¡Ay, pudo! ¡Ay, pudo! ¡Cámen! ¡Eh! EASI to... ¡Eh! ¡Easy to... ¡Ey! ¡Gracias! ¡Han ahí todavía picándome! ¿Por qué se me coja poco los bloques? ¿Por qué se me coja poco los bloques? No, no, porque si no me tiraría... Que ahí sí, ¿no? Que ahí sí, ¿no? Ah, sí, que es ahí. Ahí pronto. ¿Por qué? ¿Ya ha caído solo este ahí? ¡Ya ha caído solo, loco! No, 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 no. ¡Dante, ¡ah! ¡Dante, ¡ah! ¡Di-bi! ¡Ojá! ¡No, no! ¡No! No, no, no. ¿qué haces, qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿Dónde está el centro? Vale, tengo que hacer que muy largo ya ¿Dónde está el centro? ¿Dónde está el centro? Vale, déjame ¡Que está llena de rojo nuestra base! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto rafa! ¿Qué es? ¡Qué es Raquel! ¿Has visto cómo ha hackeado? ¿Has visto cómo ha hackeado? ¡No! ¡Eso es Raquel! ¡Ah! ¡Es que es Raquel! ¡Ah! ¡Maldita! 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 No se ha cogido ningún gui Creo que es su primera partida. Es su primera partida. Su primera intra. Sí, es tan poco. Por tanto, todo lo que no jugué en el juego. Es tan poco. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es que, a ver. Ah, es que encima iba a hacer 100. Vale, lo acepto, pero a ver lo he hecho antes. ¿Estás viendo este video? A ver, vayaselo a este. A ver. Otra vez, otra vez, alguien. ¿Qué haces? ¿Fuera? Si pudiera ponerme encima, tú verás, no encima. Vaya. ¿Puera? Vete. Yo voy a hacer preguntas. ¿Puedo? Ya, empezamos con un melador sin el ir. No, no voy a ir. No voy a venir. Yo voy a ir. Yo voy a ir. ¿Cuál cosa tiene? ¿Cuál cosa tiene? ¿Cuál cosa tiene? ¿Cuál cosa tiene? Como, espera un momento que a la vez voy a ti a mi para correr. ¡Listro! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Y bueno, adiós.